Moca, 877-5187 y 877-8577, Comercial Hermanos Mendoza. Maris Autosupply, localizado en el barrio Rocha de Moca, subidor de químicos, accesorios, aceites y piezas de automóviles, con su teléfono 406-3743. Laboratorio Clínico Saimal 2, barrio Saiba Baja, carretera 110, Aguadilla, 787-891-2154. Fórmula 1 Chef, en la calle Chebara, en Mayagüez, brindándole servicio las 24 horas. Hoy puede ser un gran día, de esos que Dios ha inventado, van a traer a tu vida, todo lo que has anhelado. Hoy puede ser un gran día más. La iglesia misionera a rendidos de Cristo, con el pastor Jaime Jiménez, ubicada en el kilómetro 5.5 calle Marginal, Norte Carretera, 111 Marginal, Pueblo de Moca, con teléfono 787-406-3743. Presenta el programa Filipenses 413, con el reverendo Jaime Jiménez. En los brazos del Señor, y lo que has anhelado, Dios lo pondrá en tus manos. Dar paso a sus bendiciones. Brindándose en los brazos del Señor, dar paso a sus bendiciones. Bueno, ¿qué tal amigos y amigos? Ha comenzado ya la misa de Felipense 413. Hoy domingo a través de la poderosa 89.1 FM. Hoy domingo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz. Para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios les puede dar lo que hoy no tiene. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida. Que fue encarnada para morir por sus pecados. Recuerda amigos y amigos que también nos pueden ver a través de Ustream. Todo lo que tienen que hacer es escribir en la poderosa 89.1 FM. Y ahí nos ve en vivo a través de la cámara y nos escucha también. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba. No te rindas, porque al final de esta batalla tendrás una corona y una vida. No te rindas, porque al final de esta batalla tendrás una corona y una vida. No te rindas, porque al final de esta batalla tendrás una corona y una corona y una vida. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue mi pie y caminando. No te rindas, aunque al final de esta batalla tendrás una corona y una vida eternal. Para siempre, jamás. Dios te bendiga en esta mañana preciosa. Hay momentos en la vida cuando confrontamos un sinnúmero de problemas y las tormentas nos llegan, los vientos nos azotan y como que perdemos el norte y no sabemos para dónde vamos. Y eso nos sucede a cada uno de nosotros, a cada ser humano, a cada persona que camina en este globo terrestre. Nos sucede a todos. Es algo normal que el Dios del cielo ha permitido que llegue a cada uno de nosotros. Y escuchaste la alabanza, no te rindas. Y es que en el caminar nuestro no nos podemos rendir. Porque tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y son tantas, algunas veces, los problemas que nos azotan, que algunas veces la fe se derrumba. Y algunas veces quitamos la mirada del Señor. Y en esos momentos cuando queremos salir al otro lado, como que hay algo que nos detiene y no nos deja impulsarnos para cruzar ese momento dado de problemas. Y en esta mañana, a mi nuera Noribel, a mi hijo Alberto, a mi nieto Jairo, a mi nieta Carissa, a Joan y a toda la familia Acevedo Chaparro. Le tenemos que dar gracias a Dios, porque la que en vida fue Ana Acevedo, no se rindió. Dio la batalla hasta lo último. Y verdaderamente, tenemos que estar más que orgullosos de que tuvimos una persona que fue vertical. Que tuvo la valentía de confrontar aquellos momentos bien difíciles en su vida. Y que dio lo máximo. Y fue de ejemplo para cada uno de nosotros. Para la familia, toda la familia Acevedo Chaparro. Y para la familia Jiménez. Y qué bonito es conocer a personas como esta. Como Ana Acevedo. Que nunca se rindió. Sino que dio lo máximo. Y hoy en día, yo estoy seguro que el Dios del cielo, el Todopoderoso, la ha recibido en su brazo, allá en el paraíso. Hay momentos dados cuando vemos como que la oscuridad nos arropa. Pero detrás de la oscuridad viene la luz. Y cuando la luz nos llega a nosotros, resplandece la alegría, la armonía, y la paz. Y en esta mañana, quiero darle la condolencia a la familia Acevedo Chaparro. a esa mujer que fue vertical, que fue una mujer de ejemplo, que dio todo lo que tenía para el bienestar de los seres humanos aquí en esta tierra. y me quito el sombrero para decirle a Ana Acevedo, nos veremos en el cielo. Muchas bendiciones para ti allí en el cielo. Y acuérdate, Ana, háblale de mí al Señor Jesús. En esta mañana, vamos a tener la reflexión con el hermano Jeffrey. Con usted, el hermano Jeffrey. Amén. Dios bendiga a los amigos y hermanos que nos escuchan domingo tras domingo. Es un privilegio de parte del Señor, ¿verdad? Estar aquí otro domingo más. ¿Verdad? Le enviamos nuestras condolencias a esta familia Acevedo Chaparro. Esto, pues, es ley de vida, pero lo importante de todo esto es tener a Cristo en el corazón y morir en Cristo. Porque la Biblia dice que este cuerpo vuelva al polvo, el espíritu vuelva a Dios, el alma, donde están las emociones y los sentimientos, pues, sigue ahí. Pero lo importante de todo esto es que la familia sepa pues que esto es una heroína que batalló, ¿verdad? Que luchó en lo poquito que yo la pude conocer. Pero en esta mañana en el Evangelio según San Juan capítulo 20 dice capítulo 20 versículo 21 dice entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros. Pero el 19 dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. El 27 después de ocho días cuando estaba Tomás porque no creía volvió Jesús y le dijo paz a vosotros. Fíjese tres palabras tan cortas pero encierra tanto porque hay personas que tienen dinero pero no tienen paz. Hay personas que tienen profesión lo tienen todo pero su mente y su corazón no viven en paz. Y Jesús dijo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo la doy porque el mundo te ofrece una paz superficial una paz hemífera que se va lo que quiere decir entonces que no es paz porque no permanece pero ahora mismo en esta situación donde estamos viendo cuando Jesús ¿verdad? Jesús lo crucificaron muchos de los discípulos no creyeron en lo que él dijo Jesús Jesús se apareció en muchas ocasiones no abrió la puerta entró y le dijo paz a vosotros ¿por qué le dijo paz a los discípulos? porque ellos tenían ¿qué? miedo a los judíos ¿verdad? la Biblia lo dice y no tenían la paz porque no tenían a Jesús físicamente y muchas veces cuando nosotros perdemos quizás un familiar ¿verdad? que se muere muchas veces no tenemos esa paz porque no vamos a escuchar más su voz ni la vamos a ver y no tenemos paz pero ¿sabe algo? no hay una mejor paz y le digo a esta familia que tener a Cristo en el corazón que aunque pues hay ya ¿verdad? fallecidos pero que la paz de Dios permanezca en el corazón y ¿sabe una cosa? hay gente que no tiene dinero hay gente que tiene necesidad pero si hay algo hay algo algo es que hay que tener a Cristo en el corazón para que esa paz perdure ¿sabe una cosa? la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá destrucción pero yo lo voy a decir algo el mundo se puede caer al lado mío pero yo tengo que aprender que yo tengo que tener la paz de Dios en mi corazón porque si Jesús me dijo yo doy la paz que yo doy no es como el mundo la da es diferente es diferente es una paz que se siente es una paz que usted la puede sentir y que la gente la puede notar porque hoy en día hay mucha gente que sonríe y dice que tiene paz pero en su casa lo que hay es una guerra lo que hay es una batalla ¿por qué? porque están viviendo la apariencia y la paz no se vive de apariencia la paz se vive Jesús la la predicó y Jesús vivió la paz como lo decía hay gente que dice que la paz no se predica se predica porque hay que vivirla también pero fíjense tres palabras pero encierra tanto puede cambiar tu vida el tener paz en tu corazón yo he escuchado gente que han dicho yo tengo paz yo recuerdo a Mingo Rivera mi vecino él se había convertido él no tenía 25 años convertido pero aun cuando estaba en el lecho de enfermedad cuando yo fui a verlo al hospital siempre estaba con una sonrisa cuando iba a su casa siempre se estaba riendo y escuchaba este programa yo le hacía un chiste bobo y él se reía nunca dijo mira me convertí mira como Dios me tiene sabe algo él transmitía esa paz aunque estuviera allí él me día 6 pies creo que 6'5 era un hombre grandísimo pero estaba allí y él transmitía esa paz que iba allí y salía fortalecido ¿por qué? porque él sabía que Dios le había dado esa paz así que en esta mañana le decimos a la familia de Ana Acevedo que reciban la paz del Señor reciban esa paz saben que ya Dios ¿verdad? Dios hizo su parte ya ella cumplió la ley ya aquí ahora nos queda a nosotros el resto buscar y lo importante es que el legado que ella dejó no lo dejen caer ¿verdad? porque si hay algo que ella dejó es mucha huella en el corazón de mucha gente ¿verdad? así que no, no Jesús dejó huellas en el corazón de mucha gente pero Jesús volvió con la diferencia de que Jesús resucitó así que en esta mañana quiero enviar un saludo a a la pastora Silvia que nos escucha todos los domingos un saludo a Chungo y a Grady también que yo sé que nos escuchan que está que no puede ir al culto un saludo a mi esposa ¿verdad? un saludo a a Mingo Avilés que no se siente bien pero estamos orando por él un saludo a mi pastor y a toda la congregación y a todos aquellos que nos escuchan pero sobre todas las cosas si no tienes la paz de Cristo llama al 252-0101 o al 252-0001 y dice yo quiero recibir la paz de Cristo en mi corazón ¿y cómo la vas a recibir? aceptando a Cristo como tu Salvador mientras tú no lo tengas no tienes paz no te engañes no te engañes porque las Navidades cuando pasan cuando pasa Día de Reyes y las Octavitas dejaste la alegría a un lado y volviste a otra la misma depresión el gozo de nosotros es eterno así que en esta mañana Dios le bendiga Dios le guarde y dejo el pastor con usted sí quiero informarle a todos aquellos que nos escuchan que el próximo domingo escuchan bien el próximo domingo el programa Filipenses 413 da comienzo a las ocho y media de la mañana hasta las diez repito el próximo domingo diciembre 20 escucha bien comenzará el programa de ocho y media de la mañana a diez de la mañana tendremos un programa especial para todo el pueblo así es que alerta levántese bien tempranito y a las ocho y media ubíquese frente a su radio y escuche el programa que le vamos a traer con el favor del señor el próximo domingo de ocho y media a diez de la mañana así es que ahí estamos en esta mañana y vamos a dejar al hermano Leo que nos saluda en esta mañana alabado sea el señor alabado sea el señor este es un programa de Filipenses 413 que quiere decir todo lo puede en Cristo que me fortalece si usted está en Cristo usted está fortalecido si usted está sin él no está fortalecido alabado sea el señor porque Cristo es bueno yo es bueno hermano y por la misericordia de cada uno de nosotros en esta mañana estamos aquí por la misericordia de él es que usted está escuchando este programa alabado sea el señor tenemos que buscar de Cristo de otra forma estamos perdidos el mundo está precioso bueno por la humanidad está perdida ahora estamos andando desentenadamente y tenemos que olvidarnos de eso acercarnos a Cristo es el hijo de Dios que con él usted va a conseguir esa paz que le hace falta que el señor le bendiga y no es sufrido hermano Pastor con nosotros quiero saludar a la hermana Delia Cordero de Moca que siempre nos escucha todos los domingos y esa persona siempre nos escucha así que hermana Delia Dios te bendiga muchas bendiciones para ti y quédate en él escuchando la radio no te vayas no te muevas de ahí y vamos a dejar al hermano Miguel que nos escuche en esta mañana y aquí tenemos al hermano Saúl y esta mañana nos va a tocar una alabanza gloria a Dios que usted bendiga aleluya que usted bendiga amado amigo hermano aleluya que nos escucha una vez más aleluya por esta emisora radio 1-13-40 alabado sea al Señor aleluya llámanos a los teléfonos al 252-0001-252-0101 aleluya y recibe la paz del Señor en esta gloriosa mañana aleluya no te quites de ahí sigue escuchando aleluya porque hay palabra de Dios para tu vida aleluya Dios bendiga a mi esposa también que nos escucha aleluya a mi familia alabado sea del Señor y bendiciones del Señor para todos antes de la alabanza aquí tenemos a un personaje que el Señor le operó y que quedó grande o sea nuevo así es que vamos a dejarlo yo no le voy a decir su nombre pero le van a escuchar y van a reconocer su voz Dios bendiga cada hermano cada amigo que nos escuche en esta hora mi nombre es William Márquez y para la gloria y la honra del Señor puedo nuevamente estar aquí con ustedes quiero que sepan que de hace algún tiempo hacia atrás se me presentó una condición en la vista pero terriblemente era algo para acabar con mi vista como nunca soy persona de no ir a médicos hacia menudo me sentía bien de momento comencé a quedarme ciego al extremo que en la carretera mi esposa tenía que decirme cuando yo iba conduciendo el vehículo si la luz estaba verde si la luz estaba roja algo deprimente algo muy fuerte pero sabes que yo bendigo a mi Dios que siempre me ha dado la victoria y en medio de todo esto yo pude ver a Dios en mi vida yo pude ver que el Señor nunca nos deja y aunque a veces las personas que nosotros creemos que cuando estamos en mal van a estar con nosotros ellos no están pero siempre nuestro Dios bendigo a mi Dios que me dio la victoria y que me dio la fuerza hace poco fui operado del ojo derecho ya para la gloria de Dios estoy viendo prácticamente bien y mi deseo era poder estar aquí y mi Dios lo sabe cuando el domingo pasado yo le hicieron el llamado incluso llamaron mi persona y decía ya yo tengo una semana de operado esta semana para la gloria de Dios puedo estar allí sabes por qué yo deseaba estar aquí amado amigo que me escuchas en esta hora para poder decirte a ti cuanto te ama Dios para poder decirte a ti que si de momento las cosas te han ido mal que si ha ido cambiando tu vida que si crees que todo terminó que no es así que hay un Cristo maravilloso que está dispuesto a darte la victoria que Él está dispuesto a aceptarte entre los de Él y a darte la salvación y sabes que bendigo ese Cristo en esta hora y a ti amado hermano que en estos días tan peligrosos porque estamos en plena Navidad estamos en el momento donde el mundo habla a las personas donde la gente te quiera hacer ver que la fiesta la bebelata el pecado es la celebración a la Navidad a ti amado hermano que me estás escuchando en esta hora a ti te digo en el nombre de Jesús que no resbales de donde estás que te quedes en Cristo Jesús que te mantengas ahí porque como decía el hermano ahorita esta paz del mundo es ficticia vienen unos días de pecado que la gente lo usa para beber para hacer unas cosas malas y luego viene el problema cuando esto pasa y todo sigue igual o peor recuerda que así como Dios tiene propósito en nuestra vida quiere llevarnos a la salvación el enemigo nos quiere tener lazos ¿sabes para qué? para que nosotros perdamos nuestra alma para que nosotros perdamos el aquel que tenemos con Dios te aconsejo amado amigo que en esta hora tomes el teléfono si está siendo tentado a ello si caiste en el pecado y llames al 252-0001 252-0101 y estamos a la mejor disposición de hacer lo que Dios ha puesto en nuestra vida de orar por ti de presentarte ante el Dios de la gloria y de clamar a Dios para que tú tengas el perdón de tus pecados y tú amado amigo que estás en pecado que no te has convertido a Cristo aprovecha esta oportunidad porque en Dios no hay casualidades en Dios hay propósito y Dios tiene el propósito de decirte a ti que vengas a Cristo Jesús recuerda el teléfono 252-0001 252-0101 y aquí estamos a la mejor disposición de hacer clamor al Dios de la gloria déjanos orar por ti déjanos interceder por ti Dios te bendiga Dios te guarde en esta hora el hermano me con eso gracias hermano William yo no quería decirle el nombre tuyo porque yo sé que hay muchas personas que conocen tu voz ok y como conocen tu voz yo estoy seguro que ya te identificaron en esta mañana vamos a dar el hermano Saúl con un alabanza en esta mañana el tiempo apremia el momento es un poquito doloroso pero ahí estamos alabado sea el nombre del Señor Dios lo bendiga poderosamente amado amigo y amado hermano gloria a Dios y gracias al Señor porque Él me da esta oportunidad de poder regresar aleluya aquí al programa alabado sea el Señor estuve casi un mes aleluya que no venía por ahí gloria a Dios me sentía enfermo verdad no enfermo de cama verdad ya cuando era las 7 de la mañana me tenía que levantar llevar a mi esposa al trabajo a veces tenía que llevar a los nietos y pero semen estuve un mes con con la monga la monga la monga la tobe esa que verdad que da duro pero no era la otra cosa que que tiene a la gente que le rompe los huesos gloria a Dios aleluya pero no podía cantar si no podía cantar aquí venía aquí verdad aleluya pero yo tengo que ver una oportunidad que yo pueda cantar que no vaya a cometer muchos errores cantando porque cantar bien o no cantar en el campo es diferente por entremedio de la gente cantar bien o no cantar verdad porque hay gente que perdonan a uno pero están nosotros que te critican gloria a Dios y yo para que ese que me critica no me critique aleluya yo trato de hacer lo mejor para mi señor gloria a Dios yo saludo a la hermana Olga Olga González amigos amigos son las 8.33 de la mañana acá en Conérico y estamos escuchando la santa misa a través de la poderosa 89.1 FM en vivo y a través de la radio una 13.40 en Puerto Rico porque cojo mucho tiempo ya me queje verdad ya dije por qué no vine porque cuando yo iba al trabajo yo llamaba o llevaba una cartita del doctor aleluya pero aquí no necesitaba eso no necesitaba solo lo que necesitaba era subir la escalera por ahí y entrar aquí gloria a Dios yo voy a cantar una alabanza aleluya típica gloria a Dios y yo espero que me ok amigos estamos escuchando la santa misa en vivo a través de la poderosa 89.1 FM en Warberry con Erico y a través de radio una 13.40 en Puerto Rico adelante aquí hemos llegado aquí hemos llegado con mucha alegría el Espíritu Santo nos sirve de guía el Espíritu Santo nos sirve de guía amén la tuya aquí hemos llegado con mucha alegría el Espíritu Santo nos sirve de guía el Espíritu Santo nos sirve de guía para desearte para desearte muy felices día aquí hemos llegado con mucha alegría el Espíritu Santo nos sirve de guía aquí hemos llegado aquí hemos llegado aquí hemos llegado con mucha alegría aquí hemos llegado el Espíritu Santo nos sirve de guía por el nacimiento Viene el nacimiento de Jesús el Mesías, aquí hemos llegado con mucha alegría, para desearte muy felices días. ¡Gloria a Dios! Aquí hemos llegado, aquí hemos llegado con mucha alegría, el Espíritu Santo nos sirve de guía, el Espíritu Santo nos sirve de guía. Mi hermano querido, mi hermano querido, yo te lo decía, que aquí hemos llegado con mucha alegría, el Espíritu Santo nos sirve de guía. Aquí hemos llegado, aquí hemos llegado con mucha alegría, el Espíritu Santo nos sirve de guía, venimos anunciando, venimos anunciando que viene el Mesías, que aquí hemos llegado con mucha alegría, y el Espíritu Santo nos sirve de guía. ¡Gloria! Aquí hemos llegado, aquí hemos llegado con mucha alegría, el Espíritu Santo nos sirve de guía, venimos anunciando, 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 Se tiene el Mesías, aquí hemos llegado, con mucha alegría, el Espíritu Santo nos sirve de guía. Se tiene el Mesías, aquí hemos llegado, con mucha alegría, el Espíritu Santo nos sirve de guía. Se tiene el Mesías, aquí hemos llegado, con mucha alegría, el Espíritu Santo nos sirve de guía. Ábrele la puerta, ábrele la puerta, que viene el Mesías, aquí hemos llegado, con mucha alegría, el Espíritu Santo nos sirve de guía. Se tiene el Mesías, aquí hemos llegado, con mucha alegría, el Espíritu Santo nos sirve de guía. Se tiene el Mesías, aquí hemos llegado, con mucha alegría, el Espíritu Santo nos sirve de guía. Se tiene el Mesías, aquí hemos llegado, con mucha alegría, el Espíritu Santo nos sirve de guía. Se tiene el Mesías, aquí hemos llegado, con mucha alegría, el Espíritu Santo nos sirve de guía. ahora vamos a cantar un chorizo que es muy lindo, aleluya, gloria a Dios, y ve, canto, aleluya, alabanza. Bendito Dios. Santo, precioso, Jesús, que no cesen alabanza, que no cesen alabanza, aleluya, santo, precioso, precioso y alabanza. Bendito Dios, gloria a Dios. Una Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios, para que naciera el Hijo de Dios. María se llamaba la sierva de Dios, María se llamaba la sierva de Dios, y esa Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. Una Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios, para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. Para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. Para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. Para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. La Virgen Santa se sacrificó para que naciera el Hijo de Dios. y todos aquellos que todavía no han tenido ese privilegio de conocer al Redentor del mundo, el programa Filipenses 4.13, te lo presenten esta mañana, lo ponen en tus manos, simplemente él toca a tu corazón, ábrele la puerta y déjalo entrar. Y en los momentos críticos de tu vida, cuando las tormentas te azoten, cuando los vientos sean pero fuertes, que tú creas que no hay esperanza, ahí está la esperanza, se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente, que aquella mujer santa que permitió que naciera de su vientre, vino al mundo, que la palabra dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nos dio vida y vida en abundancia. En esta mañana, yo sé que hay tristeza en nuestros corazones, pero la palabra dice que estemos siempre gozosos, pase lo que pase, se derrumbe lo que se derrumbe, siempre hay un camino que se llama Jesús. Y lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, por Cristo Jesús. Escucha esta otra alabanza, porque ya el tiempo se nos va, y ahí, Tolo, Alfredo, vamos a ver si nos da el tiempo para que ellos, aunque sean, nos saluden. Escucha esta otra alabanza. Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrán mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿火 está? Los cielos y la tierra No varás Tu pierre espaladero Ni se dormirá el que te guarda, lo que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda de la tierra a Israel, Yomá es tu guarda, Yomá es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fascinará, de día y la luna de noche, Yomá te guardará, de todo mal, Él guardará tu alma, Yomá guardará tu salida, y tu entrada, desde ahora y para siempre, Amén. 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 amigo que me escucha en esta hora. Nosotros te estamos exponiendo la palabra de Dios ante ti. Te estamos dando la oportunidad de que encuentres la salida a tu problema. En los días que nosotros estamos viviendo, la mayor parte, el 99% de las personas mira al cielo y dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿qué solución tengo? Señor, ¿cómo puedo arreglar esto? Pero nosotros te invitamos para que tú mires al cielo, para que clames a Jehová porque nuestro socorro viene de él. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro todo. Él es el que puede darnos la solución en el tiempo que estamos viviendo. Sí te queremos decir que no todo está perdido, que hay solución. Y el socorro a tu problema, el socorro a tu enfermedad, el socorro a tu crisis viene de Jehová. Pero Jehová está dispuesto a ayudarte, pero recuerda una cosa, nuestro Dios es un caballero. Él no va donde no le llaman. Él no puede entrar donde no abre su puerta. Llámalo, ábrele la puerta de tu corazón y él está dispuesto a darte la solución. En esta mañana, aquí en este programa Filipenses 4.13, te estamos presentando la solución y te damos la oportunidad. Llámano al teléfono 252-0001, 252-0101 y estamos dispuestos a aclamar al Dios de la gloria. Y ese socorro va a llegar a tu vida. Cuando llega la enfermedad, cuando llega ese problema tan terrible, mira, Dios da la solución. En el día de ayer yo podía oír una señora testificando con un problema tan terrible al borde de la pérdida de la pérdida de su casa, al borde de la pérdida de su vida por la condición de salud. Pero ¿sabes qué? Ella agarrada de Dios, nuestro Dios, me dio la salida. Y a ti nuestro Dios está dispuesto a darte el socorro en esta hora. Clama a Dios, llámanos en esta hora y por favor te pedimos, déjanos orar por ti, déjanos clamar por ti. Adelante mi hermano. En esta mañana, mi hermano, escucha bien, gloria a Dios. Todos aquellos que tienen problemas, estamos aquí. El programa Filipenses 413, el propósito de este programa es para atraer consuelo. Aquellos que en el momento de desespero no encuentran la solución y la solución que tú necesitas se llama Jesús. Y vamos en estos momentos a dejar al hermano Jefri con las llamadas de aquellos hermanos que nos han llamado. Vamos a estar orando por Vicenta y tú, ¿verdad? De Aguadilla. Por Emérito Nieve que está hospitalizado allá en Caguas. Pero Dios no tiene distancia. Eso es lo bueno. Vamos a estar orando por el hijo de Tolo también. Juan Pérez y familia. Por Esteban Soto, Rosaria González, por Ketty Blas, por Enrique Badi, por Manuel Valentín de Moca, por Santa. Y vamos también a estar orando por Trini Román, Antonio Bonilla, toda esta familia. Así. Y todos aquellos que, mire, llame con tiempo. No espera lo último. Cuando yo tenga el teléfono, aproveche y llamo. Así que si usted no pudo llamar, ponga la mano ahí en la radio y créala a Dios. La radio no lo va a sanar, pero esto es por fe. Si nos conectamos, Dios va a hacer milagros. Yo le voy a pedir a mi hermano William, que está aquí hoy, para que haga esta oración por esta gente. Créala a Dios, que Dios pueda hacer el milagro. Aleluya. Por lo máximo, oh Dios, que se humille un ser humano. Nos ponemos en común acuerdo, Señor, delante de ti, Padre. Que en el nombre de Jesús te presentamos estas personas, Señor, que han llamado en esta boca la vida. Y así te presentamos, oh Dios, también a aquellos que no pudieron llamar, Señor. Señor, que tú poses tu mano, mi Dios. Que tú le des, Padre mío, la solución. Que tú le des el socorro a sus vidas, Padre mío. Padre, pero que no calles, Padre mío, cuando tú hagas la obra, sino que nos puedan llamar, Señor, más adelante, para que se pueda testificar, mi Dios, y el pueblo que escuche en esta hora, Padre mío. Que entienda y sepa, mi Dios, que en ti está la verdad. Que tú eres el que todo lo puede, Padre, que tú lo único que le pides, Padre mío, al ser humano, es que se humille, que acepte a Cristo, Padre mío, y que tú le das el mío. Libra a los de la muerte. Libra a los, Padre mío, de la enfermedad. Libra a los de la crisis. Libra a los de la pérdida de la casa, Padre mío. Libra a los, Padre mío, del caos que ofrece el mundo en estos días. Y dale la victoria que es en Cristo Jesús. Dale ese socorro que le hemos hablado. Dios, te bendecimos. Te adoramos, mi Dios. Aleluya. Y te glorificamos. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Quiero traer un recordatorio a todo el pueblo que nos escucha. El próximo domingo, el programa da comienzo a las ocho y media y termina a las diez. Este programa es especialmente para toda la radio audiencia. Y el programa Filipenses 413 se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo, si el Señor así nos lo permita. Que el Dios del Cielo nos bendiga y nos guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Tenga de vosotros misericordia y ponga en usted y en cada uno de nosotros paz. Shalom. Aleluya. Amadeo. Hoy puede ser un gran día, hoy puede ser un gran día. Comercial Hermanos Mendoza, el hogar de Levanista, Barrio Voladoras, carretera 110, intersección 125 en Moca, 877-5187 y 877-8577, Comercial Hermanos Mendoza. Maris Autosupply, localizado en el barrio Rocha de Moca, subidor de químicos, accesorios, aceites y piezas de automóviles, con su teléfono 406-3543. Laboratorio Químico Saimal 2, Barrio Saiba Baja, carretera 110, Aguadilla, 787-891-2154. Fórmula 1 en la calle Chebarra, en Mayagüez, brindándole servicio las 24 horas. Hoy puede ser un gran día. Besos que Dios ha inventado, para traer a tu vida, todo lo que has anhelado. Hoy puede ser un gran día. La Iglesia Misionera Redimidos de Cristo, con el pastor Jaime Jiménez, ubicada en el kilómetro 5.5, calle Marginal Norte, carretera 111, barrio Pueblo de Moca, con teléfono 787-406-3743, presentó el programa Filipenses 4.13, con reverendo Ais Mejimeño, Dios me bendiga. Dios lo pondré en su mano. Esta emisora y sus audiciones.